¿Está de modo hablar de la nueva normalidad en esta crisis COVID-19? Para políticos, académicos, periodistas, tuiteros, es el término del momento, como si fuera normal muchas de las desigualdades e injusticias que sucedían en tiempos antes del COVID. En términos de movilidad y ciertamente en casi todos los tópicos, vale bien la pena preguntarse a qué normalidad nos estamos refiriendo, porque ciertamente no era nada normal la falta de transporte público digno, la contaminación en las ciudades, las muertes viales, la saturación del espacio público con automóviles, provocada por supuesto por el subsidio que tienen, lo que hace que haya una tasa de ocupación de una persona por coche o que incluso estas personas quieran ir a Loxo usando una. Pantitlán saturado a las 6 de la tarde en tiempos de COVID indignó, pero no indigna saber que así es siempre, que hay millones de personas que hacen viajes metropolitanos, que pierden entre dos horas y dos horas y media para ir a trabajar, que asaltan a la mitad de los viajeros y que si eres mujer la posibilidad de perder la vida es dos veces mayor y que además por si fuera poco inviertes casi el 50% de tu salario en ello, me indignará saber más que antes del COVID morían tres personas por hechos viales, dos de ellos peatones, que la calidad del aire contaminado que estamos respirando también es una condena de muerte para niños y futuras generaciones. Por eso no podemos decir que estamos entrando a una nueva normalidad, porque no era normal lo que vivíamos. Ante eso lo único que nos queda es construir una normalidad por primera vez en la historia. Por ello que veas ante esta nueva realidad, donde la salud pública y los controles son fundamentales para una dinámica urbana, aquí hay un listado de mejores prácticas en materia de movilidad en este post-COVID. Uno, desincentivar el uso del automóvil o atenerse a las consecuencias. Número dos, incrementar la red y capacidad de ciclovías. Zapopan, Puebla, Ciudad de México, San Pedro Garza están poniendo el ejemplo ya en el país. Tres, incrementar la capacidad del transporte público. Más corredores, más buses. Urge un fondo extraordinario de apoyo al transporte público o vendrá una crisis sin precedentes. Cuatro, tener muchas más plataformas digitales para poder reservar viajes, para poder gestionar los mismos. Se requiere una inversión mayor por parte del gobierno. Número cinco, teletrabajo, 70% ya de la gente hoy en economías activas está haciendo teletrabajo en México. Yo soy Laura Ballesteros. Esta columna se hizo con información también de Karina Licea. Si te gustó, dale click a gluck.mx.